besos las alas colombia esta calentita y aqui es el jugero la bombita la bombita la bombita asi no mas y no voy a gimnasio que tal si fuera no? oiga? San Francisco San Francisco San Francisco San Francisco San Francisco San Francisco Oye, no ranta rana aquí a la verga? Vale, brindes Estaban más chino la casa esta Mira, mira Y la casa esta más chino esta Puentecito Asadores Pero aquí está la Sacoastermal, va? Sí, Colosio Aquí es gente de la verga Hay que poner el boiler para que se quede el agua No, pero no, es una... Ahí está la pila, mira ¿No está echando humo? ¿Para por qué? No ¿Neta? No, güey, todo el tipo cobran aquí, güey Y después ya me metí Sí, pero me hizo raro que no lea el señor Es martes Espérate, espérate, espérate ¿Qué quiere? Ahí está la fría del agua Del cerro, el agua del mar Del río, el oeste Ahí es donde empieza a salir el agua del cerro O sea, empieza a salir el agua del agua del mar Ahí vas a subir esta lapirita esa Y vas a ver el hoyo del cerro Pero está más ching, güey No pensé que estaba así No, güey, el caminito está bueno, la neta O sea, ahí para... Sus bañitos para la verdad Pero están haciendo sus baños ¿Y qué vas con la sabor? Vaya, ahí tiene para hacer... ¿Qué vas con la sabor? Para hacer carne asada Él dice Él dice Él dice ¿Y? Por si no traes por la carne asada Y el agua sale de arriba Ah, por si no traes la carne asada, miren Aquí está la vaca Matamos una vaca Ahí arriba sale el agua caliente Y arriba está el cerro Tengo un mojito Ah, toma No te cuerdas tampoco, güey No, 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 no Ya está grabando Bueno, gente Vamos Vamos a ver Vamos a ver lo que dice el chillo, gente Porque es bien re mentiroso Hijo de la verga Entonces, lo que vamos a hacer Vamos a tirar Los pilas son como pales Pales Para los patitos de molcajete Ah, si está caliente, güey Pero no es caliente como yo pensé Pero pues, si está caliente No, porque estamos temporadas Pero, es lo que Está calientita, va Y aquí es el bújero Aquí es el bújero Aquí es de donde sale el agua caliente Es algo bonito Y además está el cerro Todo eso es puro cerro Pero medio del cerro sale Todo ese caminito Pues, va a las albercas, ¿no? Ahí voy Parece ser gente que miren Levantalo nomás Miren, gente Ahí está Eso es una tirolesa Si está retirado, la neta Viene si paras aquí Pues, si está retirado, pero Pero yo creo que no funciona Ahí está el cable Viene, viene, viene Está más caliente, güey Sí, güey Porque está más Ah Guaya, sale vaporcito, güey Vamos porque con el teléfono no la vas a agarrar Ah, la verga Aquí está más caliente, güey Porque está más pegado Está más arriba, güey Guaya, 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 mira Oh, sí, sí, sí Miren, gente Ahí se ve el vaporcito No sé si lo miren bien ¿Están acá? Ahí está el vaporcito Ahí está el vaporcito Está caliente No, sí, está caliente Así es como me baño Y agua, un poquito más caliente Pero está hirviendo Eso, güey Me parece lo que sale de acá ¿Cómo está el viejo? Miren, gente La burbujita ahí donde está No, está hirviendo, verga Ah, no, sí, güey No No, son como aires, que no Pero va corriendo, pues De ahí es donde sale, gente Miren el agua Miren No más No, pues vamos a hacer la carne ahí Porque me salgo cada uno Salgo bien, gente Miren, no sé si ahí alcancen a ver, gente Pero ahí echó humo No, vean Vapor, vapor, vapor ¿Eh? ¿Por qué de aquí tienen salida? ¿Cómo vas a estar? Es como cascada Cascada A lo mejor más arriba estaba uno Que salía o algo Y lo menearon un poquito Se acabó aquel Y lo menearon para acá ¿A dónde vamos? ¿Dónde salgo bien? Mande ¿A dónde vamos? ¿A dónde salgo bien? Pues que la neta, sí ¿Qué pedo? Lodito Ahí también sale caliente ¿Ahí también sale caliente? Ah ¿Puedo decirte que está caliente, hijo? ¿Eh? ¿Véntala? Ah, no está, está, está caliente Uy, pues vamos a hacer Que hacemos la carne y luego nos metemos Bueno, metemos y luego hacemos la carne Pues el hoyo aquel que habíamos dicho, gente Ese no es Nos verbió el papá del sillo El que de donde sale el agua es allá Donde estábamos ahorita El pedacito chiquito Ahí Ya de allá se viene todo Por los canalitos Yo soy bien Yo soy bien crédulo Y estos son bien mentirosos Para agarrar de ahora Todos a la verga ¿A cuál es, pendejo? Yo no tengo ex ¿Dónde estábamos a mi papá? ¿Eh? ¿Dónde lo dejaron? ¿No lo puedes descuidar dos segundos de mi papá? Porque mira A mí me dio el teléfono Juan cannabis ¿A la verga? ¡A la verga Así nos va, eh! ¡Juliano! Son segundos de cuidados, gente Con los disponibles Tienes muchos yacuzzi Vende el guango compras, un aguaprieta Supamente el tipo ¿Ustedes ven este teléfono? ¿No Tú conoces los teles? que bombita que bombita con un pelito y salen las bombitas para arriba vamos a agarrar uno mas hondito que no? no que paso mi hijo no yo me di que esto me di que ahora para arriba me meto un rato como atrasa no? oiga pero le falto la hielera y enseguida se cerro el carro este chichamaco hijo de la verga no me quiso campear la cuernuda te cuero cuernos mija de acá y yo te los quito no me quiso tranquilo mira como atrasa el viejo mire a gusto mire ahhh 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 pones ahí como estaba ahhh no me voy a ver la garganta que esta arriba del árbol de chichu no va a ver la garganta que esta arriba del árbol de chichu la garganta que esta ahí no esta horrible? no esta algo bien gente la neta a ver te caminando para allá no me voy a bajar el carro no me voy a bajar el carro ahhh 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 la verga ahhh la verga ahhh 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 algo así de perdida de hondo esto está caliente, esto está al lado, esto es del río, el agua es del río el río ¡Ale! ¡Aquí me acos! ¡Aquí me acos! ¡Pues aquí me acos! ¡Pues aquí me acos! ¡Estas si están hondas la verga gente! ¡Estas si están hondas! ¡Ayúdanos a conservar limpio dice! ¿Dónde estamos? ¡Vamos! ¡Vamos a hacer la carne primero que no! ¡Esta es del río! ¡Aquí está calientita mamá! ¡No está hirviendo! ¡Aquí está caliente gente! ¡Calientita así nomás! ¡Pero la neta no está! ¡No está hirviendo! ¡La neta! ¡Como que apagaron el boyle! ¡No le da! ¿De nada de esta? ¡No! ¡Está calientita! ¡No está acá! ¡Está hirviendo! ¡Pero yo la quería caliente! ¡Así como me baño yo! ¡Es un río! ¡Oh es que te metas los dedos para que te calientes! ¡Miren! 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 Miren! ¡Miren! Otras palapitas, columpios, para los morros! ¡Eh! ¡Miren! ¡Miren! Resbaladera Allá está el puente Algo bien Algo bien gente Vamos al puente Kiosco Kiosquito Y me andaba cayéndome así Y el puente Y el puente mi gente Bueno pues Ya les mostré un poquito lo que es el lugar Ahora vamos a hacer la carne Que trae un puta madral de hambre Y terminando de hacer la carne Nos vamos a meter ahí A las pilitas esas Ánimo pues Miren A la mierda En la guantera Miren Así nomás Y no hubiera gimnasio cabrones Que tal si fuera no oiga Miren Muy guiquín y el mandor La verdad Ahí te digo con Está bien ¿De aquel lado? Está más hondo Está bien Neta Está bien que vayas allí Manzano Pero no es para tanto Estargo bien gente La neta La neta Ahí está y es Ahí hay dos También Tanto Ande Hola Es un buen buen listo Así lo hicimos nosotros Estaba bien molido A ver cómo detallamos